Zenaida María Riaño Lemus se convirtió en víctima de secuestradores hacia las 9 de la noche del martes. La mujer de 45 años de edad, luego de cerrar el negocio familiar ubicado en el sector de Santa Clara, al norte del municipio, cuando se dirigía a su casa, fue abordada por personas extrañas, quienes la obligaron a subir a una camioneta para salir con dirección desconocida. De inmediato allegados a los riaños se manifestaron pidiendo respeto a su vida e integridad y la pronta liberación. Zenaida María Riaño Lemus es hermana de Darío Riaño, quien el 8 de mayo de 2014 fue secuestrado por delincuentes comunes. Tras una rápida reacción de la policía, fue liberado una hora después del plagio y dos de los captores capturados. El caso de la comerciante se da pocos días después de la llegada a Ocaña de un grupo élite del Gaula de las Fuerzas Militares, que aterrizó en este municipio el pasado sábado con el objetivo de combatir la extorsión y el secuestro. ¡Gracias!